Hola, hola, ¿qué tal raza? Somos sus amigos de siempre, Los Contrabandistas. Para invitarlos este domingo 27 a las 4 de la tarde a que sigan la transmisión en vivo a través de la página de Jaripeos Potosinos. Será una fiesta ranchera homenajeando a nuestro amigo Ramón Meléndez, el señor de las travesuras musicales.